la casa la playa el perro la rueda la pelota el oso el plátano el piano la guitarra la galleta el globo la gallina el teléfono la bandera la abeja el toro el lobo la chaqueta el helado el queso el ojo la boca el castillo el gato la hormiga el micrófono el unicornio la muñeca la vela el libro la silla la mesa el zapato el zapato el anillo el niño el niño la niña el monstruo la película la película la maleta la maleta el dedo el pepino el perro la lámpara la lámpara la lámpara la estrella la corona corona, el vaso, el cuchillo, el pájaro, la taza, la cuchara, el mago, la bicicleta, la naranja, la camisa, el sombrero, la carta, la corbata, el gorro, la papa, el plato, la ballena, el número, la espada, el escudo, el payaso, la fogata, el jarro, el cepillo, la toalla, la ducha, el viento, la cama, la mochila, la luna, el trofeo, la manzana, la puerta, el periódico, la palmera, la carpa, el dinosaurio, el pasto, el dado, la raqueta, la estatua, la piscina, el vestido, la moneda, la escuela, la regla, el pegamento, la goma, el martillo, el cerrucho, el cerrucho, el clavo, la madera, la blusa, la blusa, el aeropuerto, La falda El supermercado La planta El estadio El estadio